He tenido que venir hasta acá para poder grabar mi huevada Dios mío, cuántos dramas, directas, indirectas, propuestas inviables, una conversación que no llevó a calga No, no hablo de tu último encuentro con tu ex, pero sí del debate, el chota Donde el único que salió ganador fue el dueño de la funeraria Que gracias al rejuntamiento masivo, ya anda embalsamando a más de un chotano Pero ¿qué? 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 Depende, mi estimado pan con pago, del periódico que compres Si Chapa es uno del monopolio del comercio, obviamente la Yairo Betraca fue la ganadora y hasta escuelió a Castillo ¿En qué? ¿en populismo? Y si a preguntas en chota, ¿quién fue el ganador? Pues el Tom Cruise de Puente Alipio Por su propuesta, cacas No, porque le dijo sus verduras a la pepa a la versión femenina de Onda de Street Fighter Y ella a su vez también le dijo sus verduras a la pepa al vaquero de jardín Y con eso bastó para mantener contenta a la multidug Que como sabemos, el chalán de Maceta la maneja a su antojo Igual no faltaron sus autocabe como El comunismo tiene como política mentir, 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 mentir ¿Como el Fujimorismo? Muerte civil para todos los corruptos Incluido Vladimir Serrón o lo vas a padrinar como en la vainilla Las promesas populistas como el papiloma en tu sex no pudieron faltar Voy a entregar el 40% del canon minero directamente a la población Pero eso no iría contra el modelo económico que tanto defiende Voy a ampliar la pensión 65 a pensión 60, carajo Si tú amplías pensión 65, entonces yo duplico Pensión 65 a sesión 65 por 2, carajo Entonces yo voy a agarrar el 10% del PBI para educación, ¿ya? Entonces, entonces yo voy a dar bono, ¿ya? Aguanta, pero no dijiste en la primera vuelta que eso de dar bono, bono, bono Era de comunistas como Leti y la Roja Entonces decía que yo voy a agarrar otro 10% del PBI y vamos a hacer por salud, ¿ya? Entonces, entonces yo voy a revisar el impuesto selectivo al consumo Y voy a construir 3.000 colegios, ¿ya? Entonces yo voy a renunciar al sueldo de presidente, ¿ya? Entonces yo también voy a renunciar, ¿ya? ¿Y en cuanto al cobijas? Voy a apoyar a la vacuna peruana que se funciona, ¿ya? Cuando esté preparado sigue en preface, o sea, sé que en la actualidad Esa pichicata es solo para consumo animal Lo cual podría servir para ambos candidatos, pero no para nosotros los peruanos Porque nosotros somos personas, no animal Tampoco faltó el día clásico Voy a dejar que los gobiernos regionales y las empresas importen sus propias vacunas Cuando esa movida hasta el momento no se puede Porque Rusia ya dijo, ya Gamaleya, su laboratorio estatal Uy, pero que comunista Solo transacó gobiernos centrales de países existentes En otros países donde los gobiernos centrales autorizaron que empresas privadas importen El preparado ruso, como en México Le terminaron vendiendo vacuna a Bambarén Debido a que en la actualidad resulta que hay tantos representantes rusos en el mundo Como laboratorios Bambarén Que te venden agua con sal en vez de vacuna con tres cobijas Obviamente diciéndote que es el preparado Murphy con tres cobijas Y el futuro dicho que aplica a estos representantes Según la Interpol No yo, porque aún no chan bien Willas como para inventar noticias Amigo emprendedor, futuro extorsionado Si te sonó familiar ese floro Y ahora, porque vas a salir más cagado que banca de parque Bebe diarreas o hilo dental después de un pedo con presa Matarzan del debate en Chota El ministro Ugarte, patrono de la monopolización del oxígeno Salió a aclarar la misma vainilla Como para que nadie le haga roche Por lo hasta el pirincho que le está saliendo en la campaña de vacunación al interior del Perú Donde presuntamente se ven mandando menos de mil doceis al día Los embarados se siguen colando Y los cocharcas se tienen que poner durante horas al cobijas por las santas huevas Ya que ni bien pisan la puerta del local de vacunación Alguien se acerca y le dice No, no hay, no, no, no hay vacuna para ti hoy No hay, no, 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 no hay Vacuna para ti no hay Si hoy te tocaba vacunar, recibir Yo te tengo que decir Ya si aparezcas en el padrón No queda nada Y hay que vacunar Al que con vara siempre está Si hoy te tocaba vacunar, recibir Yo te tengo que decir Que así hayas hecho un super golón No importa nada Solo queda esperar Que a tu cocharca no se vaya a enfriar Luego de Rochabus Digo de el cara a cara en chota Que no, amigos argentinos No es una porno Ipsum sacó una encuesta Que dice que no refleja la chotadera del fin de semana en chota Pero que pone a la cabeza al llanero solitario de patio de casa colegio Pedro, el terror de la confianza Castillo con un 43% Un punto más arriba que la semana pasada Y oliéndole los pedos Viene la chulí de 3 litros Con un 34% de intención de votos Que sería 3 puntos más que la semana pasada Ah, están funcionando los paneles Acortando la distancia entre ambos dictadores De 11% a 9% ¿Estás huevón con la nocturna, ah? De una semana pa' otra Pero dejando en claro con su floromonce Su cuco de la ideología de género Y su falta de información acerca de cobijas Sufrimos y cómo combatirlos Que ambos dictadores son nalgas de un mismo culo Culo que nos llenará de mierda Durante los próximos 5 añartos Es por eso que este pechito ya tiene todo listo Para irse a vender humitas a cualquier parte del mundo Porque con este par de dictadores Lo único seguro es que habrá cobijas Por los próximos 5 añartos A menos claro que tenga visa Y no saque cachita a nosotros Lo que no tenemos ese lujo Porque lo más seguro es que ese par de dictadores No van a terminar chuntando esa cochinada Que no es de consumo humano Y que fabrica Faberet Y hablando de cobijas El patrono de la monopolicización del oxígeno Oscar Ugarte Declaró Parece que vamos a terminar De vacunar a todos los mayores De 70 añartos Antes de lo previsto Claxo pendejo Si les está clavando el preparado Que era para vacunar A los cocharcas de 85 añartos Del interior del país A los de 70 añartos Que están en Lima Como chucha No vas a terminar Antes de tiempo Estrategia bastante pendeja De la que el gobierno De Badani Hacer ratar Hasta que se tira la pana Puta bro Esto es un éxito bro A los chicas Estamos inmunizando A gente como Fucking mierda Mañadas Cuando en cualquier lugar Que no sea Lima La campaña de Pichicatización Contra el cobijas Va hasta el reculo Pero como el interior del país Nadie usa twitter Entonces A quien chucha le importa ¿No? Ugarte afirmó que en Lima La cantidad de punteros inmunizados Representa La cuarta parte De adultos mayores De 70 añartos Pero también Ha recomendado Que en lo posible Traten de no viajar A provincia Porque la están Re contra cagando Y ahí si se nota Que están hasta el culo Nos sigue sacando La mierda del cobijas Pero si solo miran Lima Verán que Ya se superó La segunda ola Y vamos a 339 chupetes de gente Al día Lo que nos ubica En el descenso De la primera ola Porque en Lima Se están vacunando A la gente La batería tiene plata Para comprar esa La KN95 Una macarilla caroban Los limeños Tienen acceso a pruebas moleculares Y la crisis del oxígeno Está siendo resuelta Solo en Lima El flujo de los hospitales También ya está bajando En Lima Y todo el Perú Está hecho mierda Pero si miras Solo en Lima La campaña Es un éxito Era chucha tu madre Esto vuelve como decir No amiga Yo no tengo gonorrea Porque si ves bien Mi huevo derecho En la parte más apegada De mi escroto con mi ingle Verás Que no tengo Ni una verruga O sea Yo sé que todos mis pajaritos Están forrados en verrugas Pero si te concentras Solo en esa área De mi huevo derecho Y mi ingle Verás Que no tengo gonorrea La misma vainilla Y hablando de enfermedades venerias El manager de Grupo 5 Y mi Aipen Puso el parche Que ellos no apoyan Ni a Keiko Ni a Castillo En esta segunda vuelta De mierda Luego de que en TikTok La red social Donde te deshidratas diariamente Circulara un video Donde presuntamente Grupo 5 Cantaba la canción Todos somos pueblos En el apoyo A la Lucy Liu De Litro 100 El maestro de Aipen Asado Porque ni un mango Le habían soltado Por cojotearle el video Aclaró Nosotros no nos metemos En política Carajo El clip editado De la canción Todos somos pueblos Habría sido Pelado Del concierto virtual Elmer vive 2020 Del año alto pasado Por simpatizante De Por la fuerza popular Ya que estos simpatizantes No se que chucha Tienen de cerebro Si ya sabes Que los Aipen Presuntamente te cobran Hasta por un salvo Como chucha Lo quieres atrasar Con un video Atrasen a Richard Swing Ese huevera Si tiene canciones Como mierda Y solo le cobra Vizcarra Esto Te lo expliqué Tres patadas Si tienes alguna Otra duda o consulta Sígueme en mis redes sociales A ver si respondo Porque en mi inbox Como la campaña De vacunación Al interior del país Esta colapsada Muchas gracias A todos Su plinero Y aperos Elogio Magio Que a bolsilla Como si no hubiese un mañana Porque lo más seguro Que no haya mañana Ya sabes Para hacerte elogio magio Clic en el botón Unirte Seré un sacrificio humano Y consigo maracas Verás los videos Los martes y jueves Pasados Y futuros Y también harás posible Que los videos De los lunes Miércoles y viernes Sigan siendo Totalmente graciol Y este tres patadas Pueda seguir llegando A ese par de hojales Tan lindos Que te manejas Y que espero Que próximamente El no se cierre Aunque Si tienes visa Que chucha Se te va a cerrar Ese par de hojales Así es pues No la gente Que tiene ventajas En esta vida Con chata Abuela Te voy a pelar la visa Nomás te voy avisando Con chata Má Te voy a pelar la visa